y sabe buenísimo esta es una mojarrita así empapelada a las brasas y la mente se ve muy buena hola amigos oigan el día de hoy les voy a enseñar a hacer bueno vamos a hacer juntos mojarras empapeladas que es lo que vamos a necesitar pues obviamente vamos a necesitar las mojarras ya las tenemos de este lado puede ser mojarra o puede ser filete en este caso vamos a ser mojarra con esto lo vamos a poner que son hojas de hierba santa hoja santa cilantro para darle sabor bueno esto le va a dar muchísimo sabor vamos a llevar rodajas de tomate y rodajas de cebolla esto es para que le de un sabor es que va a ser este a las brasas lo vamos a poner como que si fuera horneada te lo va a hacer en las brasas es muy fácil eso de las mojarras es una receta que bueno todo el mundo lo conoce cada vez que lo hace diferente pero yo probé una gran buenísima en casa de doña vera muy rica y pues las de cilantro no es mucho es poco igual pero por ejemplo es nada más que esto se tiene que ver puta me iba yo por el dedo y ajo un diente y ajo nada más esto voy a ir combinado con sal y listo ahorita voy a revolver todo esto en este topper ya revolvimos todo nuestros nuestras verduras ya tiene sal ajo y pimienta y algunas van a llevar un toque especial que son rodajas de naranja para darle más real vamos a poner una ya tienes sal ya te vas a poner por dentro un poquito de ah pero antes se le pone sucamo como ves una hoja de hierro así miren que bonito se ve te vas a poner más le pongo uno o dos así y un poquito de aceite de olivo bueno siempre alimentemos algunos arroz así como así en papelamos bien como una empanada y eso es como van a quedar así vamos a hacer todas las mojarras que tenemos ahí la vamos a empapelar bien mientras de este lado aquí ya está nuestra abrazo y lo único que vamos a hacer es dejarlo ahí y estar contiéndolo para ir le dando vueltas más o menos se va a estar con unos 25 30 minutos esta mojada va a estar buenísima esa es para la comida y vamos a ver con qué guarnición nos lo vamos a echar pues bueno amigos ya terminamos empapelado es que es súper fácil estas cosas pero fáciles no estaban así que me cocina se ve feita y todo está feita pero es por lo pronto porque tengo un proyecto de mi cocina con tejas bueno mi cocina de lumbre para usar fuego con tejas este horno que está aquí lo vamos a tirar y se va a poner aquí enfrente grande más grande obviamente va a ser más grande y yo lo quiero hacer como 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 era antes las casitas acá de mi colonia que eran de de bajar el que bajar es de varillitas con lodo embarrado de barro pues y de tejas y luego encararlo y ese es mi 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 proyecto que voy a hacer ahorita de mirar sí porque está un poco de secundaria por siempre cuando uno cocina para así además es la cocina de leña pues de lumbre ahorita ya les voy a enseñar cómo están las mojarras ya están todas las mojarras ahí ahorita lo estamos haciendo así a las brasas pero igual se cocen bien pero de ahí tenemos nuestro horno ahorita que está con leña y este plástico pues es para que nos agarre pero aquí no no lo hacemos porque tenemos ahí las mojarras porque ahí hace mucho bueno necesita mucha leña entonces nos vamos a meter son seis mojarras pero así está no un ratito más bueno estar yo pienso que es una media hora cada uno qué rica naranja ya de cuestión les voy a enseñar cómo sale compartan y comenten por favor suscríbanse ya llevamos casi cuatro años grabando y nada nada que llegó a mil suscriptores pero tengo proyectos yo creo que ya para este próximo año vamos a tener un buen equipo y para grabarles un tipo de vídeo enfocado en un vamos a estar enfocados en un tipo de vídeo en sólo un tipo de vídeo pero por segmentos ya pienso yo que por cada mes por un mes que son cinco por un mes cinco vídeos por un mes por eso no vamos a tratar de comida en un vídeo el otro va a tratar de iglesias el otro va a tratar de un viaje así pero cinco 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 pues ojalá lo vamos a hacer si lo vamos a hacer y yo estoy muy contento y muy agradecido con todos ustedes que 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 ven mis vídeos a que le den un like le comentan yo estoy muy agradecido con ustedes pues hay que esperar a llegar a la meta pues mientras vamos a esperar a que se cocinen las mojarras es mi cocina de adentro de mi casa esa cocina de gas y tienen sus parrillas chidas la tarja y todo el refri y así eso es mi cocina para que no piensen que es allá o sea si allá también es la cocina pero pero es la cocina de leña y pues aquí es mi sala en lo que nuestras mojarras se ponen chidas nosotros venimos a comprar ostiones porque ella ya se armó la fiesta ya compramos unas caguamitas la niña compró su su micheclamato no sé algo así de clamatito y pues ya pero vamos a preparar nuestros ostioncitos bien delices bien estamos disfrutando el limón aquí en nuestras ostiones que lo pusimos en este trastecillo de barro bueno harto limón porque yo no tengo chiles blancos curtidos del tipo aquí está la tostada y en la una caguama miki y la caguama porque saben que somos acabo hay que recordar que este es otro lo voy a enseñar bien órale próximamente vamos a tener nuestro caguama miki bueno amigos yo creo que ya están solo los estamos dejando un ratito más no más porque nosotros vamos a comer nuestros ricos y deliciosos ya le pusimos el chile rico blanco ahí están el limoncito ay qué rico ahora a ver grábame 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 una grábame qué rico rica es el chile porque todo este quiero dejarlo te lo pierdes te lo pierdes bueno eso ahorita todavía falta una mojada vamos a agarrar una tostaduca vamos a agarrar una tostada un poco y miren estos botines no tienen madre chicos y están buenísimos salud 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 por ustedes buenísimo 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 dale miren miren está rico a ver miki pruébalos Eva es nuestra catadora de ostiones miren nada más pequeño con chile cómetelo del 1 al 10 a huevo esto no tiene mausa está buenísimo hay que disfrutar la vida porque es rápido se pasa rápido que rico que rico bueno ya están nuestras mojadas miren aquí las vamos a despapelar miren miren que dele huele riquísimo pues esta es nuestra mojarra chavos con naranjeta miren miren y sabe buenísimo esta es una mojarrita así empapelada a las brasas y la mente que está se ve muy buena y debe ser muy bueno muy rico también pero solo faltan nuestros tenedores lo voy a probar y muy rico y muy rico es es y es es ¿Está bueno Cheo? Porque yo lo hice Bueno Nosotros vamos a comer nuestra mojarpacha Y quédate Y mira la mija Está buenísimo Mira por qué estuvo ella Está buenísimo La verdad que He pescado Estuvo buenísimo Miren lo que quedó Este Entonces ya amigos Esto fue el video del día de hoy Espero que les haya gustado Y espero que se les haya antojado Pero es que la verdad que está buenísimo Háganlo así como les digo Con lo que le puse yo Es más que suficiente No lleva nada más Está bueno Bueno, bueno, bueno Nosotros ya quedamos súper llenos Ya comimos opciones Y este Y el pescadito Que estuvo bien rico Bien, bien rico Espero que les haya gustado el video Compartan y comenten Comenten más Y compartan Muchísimo más Suscríbanse Ayúdenme por favor en eso Y nos vemos en el próximo video La próxima semana Bye Bye